Hace poco menos de una hora, se informó que el ex cantante de la agrupación rebelde, Cristian Chávez tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital para su valoración médica. Según información de La Verdad Noticias, Cristian fue hospitalizado por supuestas piedras en el rinón. No obstante, el representante del ex cantante de RBD no ha dado ninguna declaración en torno al lamentable suceso, pero se espera que en las próximas horas lo haga. Ahora, seguidores del cantante mostraron su preocupación en las redes sociales, pues dijeron que el actor y cantante goza de una muy buena salud, y esperan que se recupere muy pronto. La neta noticia se mantendrá al tanto para obtener información más detallada en el transcurso del día. Sin duda alguna, este es uno de los mejores años para Cristian Chávez, pues tiene dos importantes proyectos en dos televisoras diferentes. El actor participa en la segunda temporada de Rosario Tijeras, en Televisión Azteca, y la ex proyecto de Pedro Damian para Televisa. En la producción de Rosario Tijeras David Aguarro, un policía que es aliado de los malos, y que ayudará para tener a Rosario en la mira de los narcos, por otra parte, en Like, interpreta a un profesor de nombre Gabriel Rey, que guiará y apoyará a los jóvenes del colegio. ¿Qué crees que le pasó? Con información de La Verdad Noticias y Diario Presente anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.